Hola que tal mis amigos sean bienvenidos de nueva cuenta estamos aquí en el rincón de los dados mágicos y es un gusto saludarlos y estar de nueva cuenta con ustedes pues bien estamos de nueva cuenta para abrir un nuevo jueguito que baja a mesa y en esta ocasión les estamos trayendo los castillos de borgonia hay un jueguito que anduve viendo que me llamó muchísimo la atención y que lo estuvieron jugando hace un poquito en estas temporaditas y vi que tenía muy buena muy buena pinta y además que le daban muy buena calificación al juego vale y están muy buena buena calificación no hay es un muy bueno este es esta versión del 20 aniversario vale lo trae olea y es un poquito y miren lo curioso que salió bueno primero le digo desde un juego de de 1 a 4 jugadores mayores de 12 años partidas de 70 a 120 minutos vale lo trae olea y miren lo chistoso que viene cerrado y viene con la caja al revés vale está está genial bueno vienen en varios idiomas seis idiomas y en español vale entonces vamos a abrir la cajita para ver qué es lo que tiene y a ver que lo que todo lo que nos trae vale vale pues vamos a abrir la cajita vamos a ver qué es lo que tiene siendo que nos encontramos vale pues son unos manualitos vienen varios diferentes idiomas vale 6 manuales aquí están de español vale aquí viene este manual en español son aproximadamente yo creo que son poquitas yo creo que son como 8 hojas más o menos 8 o 9 hojas vale no dice aquí 13 hojas vale y pues bueno viene como como se las cinco rondas de juego todo aquí viene explicado tienda banco vale fin de la partida las losetas van aquí vienen explicadas qué cosa es cada loseta vale las expansiones porque trae varias expansiones vale tiene un modo solitario vale qué más trae bolsitas muchas bolsitas trae bastantitas bolsitas un montón de bolsitas vale qué más como tipo cubitos vale de colores daditos de colores vale de cada jugador tenemos lo que es el tablerito vamos a ver el tablerito es chiquito no es muy grandote vale viene en doble cara vale uno es para una cierta cantidad de jugadores vale está muy bonito el tablero vale está muy padre está el diseño muy muy bonito excelente se ve muy muy padre qué más pues tenemos losetas vale acá vienen estas son losetas de ayuda monedas vale es una de las expansiones vale como ven ya se van destropelando solitas vale más monedas losetas esta es otra expansión vale vamos a ver más losetas más grandecitas vale tenemos aquí a ver entonces más losetillas vale aquí son las losetas para ir poniéndolas en el juego más losetas más losetas aquí viene esta doble pegada y otras losetas vale esto también es otra expansión trabajadores además estos son los recursos para comprar aquí más losetas más losetas se ve muy bonito más losetas vale más losetas vale más losetas vale excelente y pues nos quedan los tableros de jugador vale son trae muchísimos tableros vale entonces están muy padres y tienen uno en modo para con la figura de una dama y para igual para caballero vale es igual creo que nada más lo que cambian son los colores vale si cambian o sea eso está genial mire si cambian o sea eso le da mucha rejugabilidad al juego vale esta creo que también es para hacer una una expansión es un juego cuando vamos a unir las dos partes vale así quedaría vale así entonces también está está genial igual si lo volteas también hay otro modo para jugarlo así y aquí viene el otro así entonces también igual lo armamos acá así y quedaría así de esta forma vale entonces bueno no coincide sería sería otro hay otro de este lado vale que los dos son del mismo si son del mismo lado vale entonces aquí tenemos este es para el modo solitario este es el tablero para el modo solitario vale que más o sea tenemos un montonazo un montonazo de tableros vale eso está muy muy genial muy genial vale más tableritos más tableritos vale más tableros otros más vale o sea eso le da muchísima rejugabilidad al juego vale o sea muy buena o sea creo que ha sido una buena compra vale está muy bonito el juego la verdad el diseño está muy muy genial vale y pues es una una versión de 20 aniversario pues entonces eso también le da un plus al juego entonces como ven aquí hay más tableritos o sea tableros hay para arriba vale y que están configurados de diferente forma vale o sea vean la cantidad o sea ya llevamos un buen vale más tableritos vale otro más vale y otro más vale o sea o sea como ven es este trae mucha variedad para para jugar vale entonces pues es eso eso ayuda para que pues el juego tenga muchas muchas formas de jugar y que tenga uno más chance de darle más partiditas al juego no en esencia pues es lo que lo que más lo que más le late a uno y pues pues nada amigos pues esto sería todo el unboxing de este castillos de Borgonia vale y ya saben suscribirse al canal seguirnos en nuestras redes sociales vale y muchas gracias por haberse quedado a ver este unboxing vale nos vemos en la próxima hasta pronto chao chao chao